¿Está grabando? Si Si Si, está grabando Si, estoy grabando Soy Jimena Shariñana ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Papillo? 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 Entonces, Toral, ¿cuándo nos vas a pasar el video del salmón? El video del salmón Salmeneloso, Toral Toral jugando Mortal Kombat en un viernes Mortal Kombat Vamos al Patrick Miller Sub-Zero ¿Qué dices? Madre, me reventó la cara Güey, este... Pero es que esta pendeja ¿Cuál? ¡Oh! Me estoy muriendo Tienes que estar, güey ¡Me están matando! ¿Quién, güey? ¡Oh! ¡Ganó! ¡Ganó rico! ¡A huevo! ¿Y el putazo que me diste qué? ¿Y el putazo que me diste qué? ¡Ah! Te dije que se iba a caer Te dije... ¿Ves tú, güey? ¿Ves tú? ¿Ves tú? ¿Ves tú? ¿Ves tú? Mira, Toral sonreía en ese tiempo ¡No, güey! ¡Qué pedazo! ¡Ah, no mames! ¡Muestras la cámara, güey! ¡No, güey! ¡Es que no se ve! ¡Este güey es Toral! ¡Es la Omanzanita! ¡La Omanzanita! ¡De Pozolat! ¡De Pozolat! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Grabé esa risa, chaval! ¡Sí, qué bueno, güey! ¡No hay pedo! ¡No, no! Vean la cara de Toral de... ¡Qué poca madre tienen estos dos! ¡No! ¡Y son tus amigos, güey! ¡Qué feo, ¿no? ¿Qué siente tener amigos así, eh? A ver... ¡Cuéntanos! ¡Ojetes! ¡Toral! ¡De Pozolat! ¡Háblanos! ¡No te enojes, güey! ¡Ya! ¡Se enojó porque ya no le sale! ¡No se puso de reña, güey! ¡Ya no! ¡Y el Fatality no le sale! ¡Caín! ¡Se enojó porque ya no le sale la botivuelta, güey! ¡La botivuelta! ¡Claro que sí! ¡Ve, güey! ¡Ve esto! ¡Ve esto! ¿Qué? ¡Qué pedo! ¡Ve! ¡Aquí sí se ve, güey! ¡Ay! ¡No mames! ¡Sigue vivo esa foto, güey! ¡Lao Manzanita te quiere, güey! ¡Con su playera que decía Dirty! ¡Dirty! ¡Ven! ¡Este es Toral! ¡No mames! ¡Hola señora! ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Güey! ¡Por aquí debe andar! ¡Por aquí debe andar ese video! ¡No está! ¡Lo borró! ¡Maldita mujer! ¡Pero cómo no borra esas fotos, Dios! ¿Hay más de Toral? ¡No! ¡No, güey! ¡Esto fue en el 2008! ¡Y eso fue en la escuela, ¿no? ¡Y en la escuela! ¡Bu! ¡Y en su... ¡Tres comentarios! ¡Uy! ¡Este! ¡Pues me cayó ahí! ¡Voltais! ¡Doltais! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Las a todo lugar! ¡Ven! ¡Ven su comentario! ¡Voltais! ¡Uy! ¡Sí! ¡Ponlo por favor! ¡¿Qué?! ¡¿Qué pedo?! ¡A ver! ¡Déjame ver! ¡Fue! ¡Snow Manzanita! ¡Le dispusiste otra! ¡Noma! ¡Te amo mil! ¡Mi reina! ¡Por favor! ¡Por ahí anda! ¡La foto! ¡K